Así es Eduardo, creo que fue un partido intenso donde el equipo tuvo un primer tiempo excelente, después un segundo tiempo donde el equipo Popayán nos hace un empate, pero hoy el equipo se repuso nuevamente de esa anotación y conseguimos un triunfo clave y ahora la espera de los resultados que están en las otras plazas del país. Una alegría marcar el gol de la victoria y pensando en que se nos da el resultado y podemos hacer las cosas, pasar a la siguiente fase y pienso que de 18 puntos, 10 posibles, creo que hicimos bien este torneo. Una buena regularidad, vienes mostrando y haciendo goles Juan Ramírez. Sí, gracias, yo vengo con tres acá seguidos, entonces pienso que eso es para el domingo, pienso que va a ser importante y a disposición del profesor para ser inicialista o estar en el banco.